Continúa la reparación de caminos, principalmente en los municipios que cuentan con playas, para estar preparados en los días de vacaciones de Semana Santa, fecha en que familias disfrutan de los diferentes destinos turísticos. Con el objetivo de mejorar la calidad del agua, autoridades de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillado de Nacal reciben 500 toneladas de insumo para potabilizar el vital líquido. La producción de cítricos aumentó significativamente el año pasado. Según datos, se exportaron más de 10 millones de dólares y las zonas más productivas son Masaya, Carazo, Granada, Managua y Río San Juan. Casi 5.000 fincas registradas a nivel nacional de esa cantidad, el 22% cultiva en áreas compactas y el 78% de manera diversificada. 450 títulos de propiedad se entregaron a familias de 20 municipios de todo el país a través de técnicos de la Procuraduría General de la República. Nelly Sebonilla, TV Noticias.